Con una de las leyendas y hogar de los campeones, el Fenway Park. Otra de las figuras hispanas que destacan con los Red Sox es el narrador en español del equipo, el panameño Uri Berenguer, quien tiene especial agradecimiento por quien, de alguna manera, le abrió las puertas de la narración. ¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a la cadena hispana de los Boston Red Sox, la cadena de sus campeones? Bueno, yo conocí a Joe Castiglione, Joe Castiglione que tiene más de 30 años narrando en inglés en los Juegos de los Boston Red Sox. Lo conocí cuando tenía yo 11 años de edad. Lo conocí en una visita que hicieron los Red Sox. El equipo fue a visitar a los pacientes del Jimmy Pond, donde estaba yo casualmente recibiendo tratamiento. Y se desarrolló en una amistad bien bonita, bien linda. Hasta la fecha yo lo considero a Joe un segundo padre. Y es que más allá del béisbol, Uri, a muy temprana edad, tuvo que batallar contra una penosa enfermedad. Un tipo de cáncer conocido como histiocitosis. Y de esa batalla recuerda lo siguiente. Sí, fue una vida difícil como niño. A mí, yo solamente sé de historias y de cuentos y observando a otros niños jugando, jugando afuera, jugando con sus amistades, lo que sea. Yo no. Yo me tuve que privar de esa vida. Yo tuve una vida en donde estaba, si no en casa, estaba en el hospital. Si no en el hospital, estaba en la escuela. Fácil no fue mi niñez. Pero en retrospectiva, diría yo que valió la pena y siempre conté con el amor de una madre extremadamente dedicada. Y a pesar de todas las dificultades, considero que mi niña es una niñez bonita. Me regaló sus espacios. Y todavía, bueno, no tengo en casa. Por último, Uri envió un mensaje a todos los niños para que nunca desmayen en la búsqueda de sus sueños. Lo primero es que disfruten sus niñez. Disfruten sus niñez. Jueguen, hagan maldades, hagan sus travesuras. Hagan todo durante su niñez porque es una sola niñez la que se les da. Disfrutenla, disfrutenla, pero de lleno. No te des por vencido, no dejes que nadie te menosprecie, no creas en lo que la gente te dice a tu alrededor. Cree en ti mismo. Cree en ti y te aseguro que puedes hacer todo lo que quieras hacer. Cree en ti mismo.